La princesa Beatriz soportó el calor británico para pasar un rato con su madre e hija mientras la pareja paseaba por Londres. La princesa, de 34 años y madre de una niña, fue vista el martes en un parque londinense con su hija Siene, nacida en septiembre de 2021. La pareja, que estaba acompañada por un amigo, aprovechó al máximo el sol y se detuvo a tomar una copa. Beatriz, que estaba muy elegante con un vestido floral rosa y blanco de Zara, incluso tomó un sorbo del biberón de su hija mientras la temperatura alcanzaba los 26 grados. Beatriz asistió a una velada para líderes empresariales, emprendedores e inversores británicos en el Club Social de Candwit. Esta semana, mientras el sol brillaba en Londres, la madre de uno lució su estilizada silueta con un vestido de Zara, uno de los favoritos de la realeza europea. La princesa Sofía de España lo lució por primera vez en 2020, al año siguiente, la reina Matilde de Bélgica. Su atractiva silueta ena resaltaba la esbelta figura de Beatriz, acentuada por las rayas rojas verticales que iban desde el cuello hasta el bajo. Se abrochaba en la cintura con un cinturón incorporado del mismo tejido y estaba adornado con bordados florales por todo el cuerpo. Beatriz elució un look sencillo con sus zapatillas favoritas de Gucci y el pelo rubio fresa liso encascada sobre los hombros. Para la ocasión, la reina lució un maquillaje de día ligero, con un poco de colorete rosa y máscara de pestañas. Mientras tanto, su hija estaba tranquilamente sentada en un cómodo cochecito. Beatriz asistió anoche a un evento de negocios en The Candwit Club. La madre de una niña eligió un elegante vestido turquesa con motivos florales para su noche en la ciudad. Beatriz peinó sus rizos rubio fresa lisos y eligió un mínimo de joyas. Para completar su glamuroso look, la realeza eligió una sombra de ojos ahumada marrón y un pintalabios nude. Ears Club ofrece inversiones y servicios financieros a empresas emergentes dirigidas por mujeres en una fase temprana. Su misión es salvar la brecha inversora entre las empresas de nueva creación dirigidas por hombres y las dirigidas por mujeres. Como miembro de la familia real que no trabaja, la princesa Beatriz forma parte del mundo empresarial. Es vicepresidenta de asociaciones y estrategia de Affinity, una empresa de desarrollo de software y datos con sede en Nueva York especializada en el uso de tecnología de inteligencia artificial en centros de llamadas. Un perfil en el sitio web afirma que es responsable de gestionar las asociaciones estratégicas con Affinity, así como de hacer crecer la empresa mediante iniciativas únicas y el desarrollo de clientes. Royal se licenció en Historia e Historia de las Ideas por la Universidad Goldsmiths en 2011 con un 2,1. Desde que se licenció ha tenido varios puestos, entre ellos ha trabajado para empresas bastante conocidas como Sony, donde fue analista de producción internacional. Hoy mismo la madre de la princesa Beatriz, Sarah Ferguson, ha hablado de su fin de semana con sus nietos. En la tercera edición del podcast Thea Talks, que copresenta junto a Sarah Thompson, también habló de su vínculo con sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia. Mis nietos pasaron el fin de semana más increíble, dijo. He tenido mucha suerte. Los tuve a todos. Tuve a Edo, Beatrice, Jack, Eugenie, August y al nuevo Ernest. Bueno, Ernie. Dijo que su nieta Siene era una alegría de cuento de hadas completamente independiente. ¿Qué 특ig? ¡Un ar� de arloy de mi interés! ¡Un ar touches! Gracias.